El día que te fuiste de mi lado El mundo para mi se derrumbó El cielo con la tierra se montaron Y todo quedó negro al derredor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya ni te acordabas de los días Que tan felices fuéramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometidas Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometida Sería para siempre nuestra unión Sería para siempre nuestra unión Si te acordabas prometida